Con esa Rafaela que los va a regenerar y la movilidad de una teamfight que les va a servir muchísimo. Pero bueno, ya estamos a punto de presenciar la tercera partida del día de hoy. Veremos quién se lleva la victoria. Los chicos también ahí ya preparados, preparados para lo que se viene. Porque en unos segundos ya vamos a encontrarnos en la tierra del amanecer, Flecha. Vámonos con todo mi gente. Bienvenidos a todos ustedes. Tercera partida entre el equipo de RRQ Akira e Ignis Esports de Brasil para el mundo. Empezamos con el Split Camp en donde Doctor rápidamente comienza con la capitalización de la jungla. El Red es uno de sus principales objetivos y estamos viendo ya como rápidamente comienza a buscar el seguro de vida por parte de Tamal. Tecashi, Sigi, Big Gamer Juan a la distancia. Le mete tremenda patada. Se viene, se le hace la groserinha. Sin problema, algo no sale. Tamal está muy sobreexpuesto. Tamal que no puede. Tamal que parpadea. Tamal que gasta un recurso importante en el early game. Doctor, de momento tendrá que buscar la capitalización de ese blue. Y ojito, señores, que por ahí tenemos no solamente la lechuguita, sino que también de momento la situación pinta a que ambos equipos vienen muy, muy temples para no cometer ningún error. Así es. Todo calmado hasta el momento. Sigi por la parte de abajo aguantando. Tecashi que se posiciona muy bien. King que se dirige a la zona central. Mientras que Tamal muy agresivo. Cuidado que está en nivel 2. Pero King que ya está en nivel 4. Ya está en nivel 4. Doctor que simplemente se repliega. Tamal también sigue avanzando en la zona central. Replik por la parte de abajo. Gustala Gusto también lanzando los balonazos. Cuidado que se van a ir contra Tecashi. Lo pueden agarrar y lanzaban el muro. Pero es obligado a lanzar el parpadeo para poder salvarse. Doctor que sigue ganando un poco más de oro. King también hace lo mismo. Sigue avanzando. Mientras que Replik lo molesta. Trataba de llevarse el cangrejito. Gustala Gusto se posiciona muy bien. Pero Replik también para evitar el ganqueo. Sin embargo, y ahí está la tortuga con un rugido. Se hace notar aquí en la tierra del amanecer. Veremos la primera tortuga a favor de King. Cae. Aquí se va a poner un poquito complicada, señores. Ahora sí que acomoden el Chiggy Streakies porque se viene bastante movida la situación. Ojito con King. Queda parado. Quedó parado King. Algo está pasando, señores. El temple sigue. Está buscando incomodar. Doctor que rápidamente busca la capitalización de la tortuga. Empieza ya la persecución. Bien jugado por parte de Tamal. Le mete en el combo. ¿A dónde? Digo el Conde. Se mete. ¿A dónde? Y fuera. Tekashi contesta con una buena última. Y ahora el equipo de Ignis está siendo castigado porque ya no está así. ¡Tengo fuera! El equipo de R. R. Joaquira teniendo el control del juego. Tamal que arrastra la tortuga. Tekashi que le mete persecución. Big Gamer Juan que tiene problemas que se tiene que retirar porque Big Gamer Juan no tenía la última para poder asistir adecuadamente. Tamal hace una excelente iniciación, pero Tekashi castiga adecuadamente. Un parpadeo y a mimir con una última, Michi. Así es. 1-2 en el marcador. Ahí está Tamal ganando visión. Luis también hace lo mismo. Doctor que se dedica otra vez al farmeo. La tortuga todavía no ha sido tomada. No ha sido tomada. Se hace esperar. Mientras que Sigi despeja la parte de arriba. Pero ya el equipo de R. R. Joaquira están dando los primeros golpes a la tortuga. Ahí está Ángela tratando de lanzar la segunda habilidad. Pero no. La tortuga ha caído por favor del equipo de R. R. Joaquira. Está haciéndolo muy bien. Pero bueno, aquí el más que se lleva el equipo de R. R. Q. Se lleva una tortuga. Y una kill de paso. Comienza el equipo de Ignis a trasavillar. Algo que el equipo de Akira empieza a solucionar es el temple. Aquí se nota como Doctor entra y gasta una retribución mucho antes de tiempo. Creyendo que el equipo de Akira iba a gastarlo mucho antes. No es así. Se adelanta. Y queda prácticamente vendido. Un Tekashi que rescata a la tortuga de manera espectacular. Y que al final del día pierde no solamente la posición. Sino que también pierde una vida sobre el jungla. Y esto viene a afectar. Al igual que en la historia anterior, Michi. Que comience el jungla a perder ese posicionamiento. Comienza a ser un factor de peligro. Ignis tiene que reestructurar su estrategia. Porque Akira viene mucho más fortalecido. Con el daño a la distancia. El sustain de Luis. El daño de Gustalagusta. Y ojo. Que las iniciaciones de Tekashi están como Dios manda. Ay, así es. Cuidado que RRQ Akira por la parte de abajo. Propone, propone. La presión a Replik. Pero Otamal se mete con todo. Lo agarra solito. Lo agarra absolutamente con todo. Y se lo van a llevar a Rafael. A le pegan. Pero no aguanta muy bien. Y no, le dejan. Se toman tiempo incluso. Le dice. ¿Te llevas la kill yo o tú? Y estaban haciendo su yankenpo. Y se llevan ahí la kill. Cuida por la parte de abajo también. Por la parte de arriba. RRQ Akira que se sobreextendía demasiado. Y ahí está el equipo de Ignis. Empieza a empatar 3 a 3 en el marcador. Situación económica todavía no hay tanta diferencia. Esto está para cualquiera. Pero me encanta cómo va ahí subiendo el equipo de Ignis. Con la cantidad de kill. Acaba de empatar. Veremos qué sucede ahora por la zona central. Ahí está Ángela despejando la línea. Tamar se sigue posicionando muy bien. Tratando de agarrar al más distraído en el campo. De batalla. Tamar va a ser un factor importante. Justo lo estábamos viendo. Me encanta mucho la agresividad. Seguye parpadea. Tiene que tener cuidado el equipo de Ignis. Las iniciaciones son correctas. Pero no todo el tiempo van a salir de esa manera. Lo que tiene que hacer el equipo de Ignis es fragmentar el posicionamiento de Akira. Justo como lo vimos. Quebrar por un lado y del otro pues empezar a hacer sus jugadas. El equipo está tratando de romper la zona de Bot Lane. Gusto a la gusto se encuentra el problema. Ya viene el lugar rescate. Se viene. Ojito con la iniciación por parte de Doctor para poder empezar a hacer la limpieza. Luis agarra el viento. King se lleva a la tortuga. Y el equipo de Ignis pierde demasiado tiempo en esa parte del juego. Se viene. Perfecto. A donde dijo el conde Luis. Parpadea. El equipo de Ignis necesita reestructurar a quien le hacen focus. Michi. Ay, ay, ay. Así es. La primera torre acaba de caer en la zona inferior. Y ahora a favor del equipo de Ignis. Tekashi por la parte de arriba hace lo mismo. Le dice torre por torre. Así que nadie está perdiendo. Tekashi aprovecha también para poder despejar la línea. Mientras que sus compañeros en la zona central. Y ahí está. Cuidado que Ángela se sobreextendió un poquito. Tamal retrocede. Mientras que el equipo de RRQ Akira también se dedica a lo que es el farmeo. Sigue avanzando. Repli por la parte de abajo ya ha hecho la limpieza. Y se dirige a la zona... Bueno, como que avanza un poquito a la zona media. Y ahí está. Así ya aguanta su torreta. Sabe muy bien que necesita detener a ese Tekashi. Que está avanzando con el derribo de las torretas. Cuidado que Repli está mal. Espera por lo menos a alguien. Pero no hay nadie. Están solitos. Así que aprovechan para poder despejar la línea nada más. Mientras que Ángela, después de haber molestado en la zona central. Se dirige ahora por la parte de arriba. Al parecer lo que propone ahora Ignis es tratar de derribar la torreta en la parte de arriba. Tekashi ya se ha dado cuenta. Ya se ha dado cuenta la rotación de Ignis. Vamos a ver si con esto Ignis logra mantener el ritmo. Porque Akira acaba literal de saber cómo está manejándose. King está haciendo un back attack. Bien jugado. Tekashi parpadea. Hermoso lo que acaba de hacer. Big Game. El Juan no alcanza a estructurar. Repli se evalúa en la zona central. Pero esto no quiere decir que tengan ventaja. Ignis necesita reposicionarse. Akira defiende como Dios manda. Akira sabe cómo entrar en acción cuando comienzan a desencadenar habilidades. Algo que tiene que tener Big Gamer Juan es un mejor posicionamiento con Ángela. La situación ahí no está teniendo tiempo. Buscan y encuentran en qué momento está ulteando. Y algo también a destacar es que necesitan buscar la ubicación de Tekashi. Tekashi con el parpadeo está haciendo ataque sorpresa que realmente están amarrando demasiado el campo de batalla. Comprometen mucho las iniciaciones que regala Sigi. Y esto termina en un mal juego para Ignis. Así es. Y aparte el trabajo que hizo King de poder cerrar para evitar la salida de Ignis. Fue fundamental para poder por lo menos asegurar esas dos kills. Y ahora por la parte de abajo. Ahí está Tamal. Repli. Calmados. Tranquilos. Doctor también se aproxima. Están buscando. Están buscando. Agusta. Agusta. Cuidado que no está solo. Se ganan buenos balonazos. Tamal retrocede. Llega Novaria. Lo impacta con la segunda habilidad. King. Cuidado con King. Que está muy agresivo. Se va a meter incluso bajo torreta. Creo asegurar. Pero Ángela por la parte media simplemente hace limpieza para poder... Lo que es la llegada de los esbirros. Bueno, ahí está la torreta también recibiendo los golpes de estos esbirros. Sin embargo, Sigi por la zona central. Siempre adelante. Saben muy bien que tiene que ser quien inicie, quien busque. Y no se van a ir directamente contra King. Lo agarran solito. Y la van a estar. Le dan a estar para la cena, para el almuerzo, para todo. Pero lo acaban de deletear. Lo mataron completamente. Tekashi que está bajo torreta aguantando muy bien. Pero ahí está Doctor. Doctor que se salva con un poco de vida. Luis llega muy tarde. Tekashi que casi, casi terminaba siendo mandado a la tierrita de los muertos. Qué complicado. Por ahí King tendrá pesadillas con esas iniciaciones. Les faltó una ulti más al equipo de Ignis como para mandarlo directamente al descanso. Damage Realt, señores. Ahí estamos viendo prácticamente todos los daños que están generando. El Doctor teniendo y encabezando con 14 mil. Pero Tekashi, con esas iniciaciones, complicando el juego. Tamal está siendo desgastado. Big Gamer Juan. ¿A dónde dijo el Conde, señores? ¡Qué lindo! ¡Ah! Gustala, Gusta. Agarra el valor y le gusta. ¡Tamal! Cancelado. Y esto se pone complicado, señores. Tamal que no va a poder escapar tan fácil. Se viene el derribo aéreo. Perfecto. Luis parpadea. Gasto de habilidades. Son cinco contra dos. ¡Templic se llama Luis! Perfecto lo que acaba de manejar a la distancia con las marcas avisales por parte del equipo de Ignis eSport. El equipo de Akira tiene que replegarse. Tiene que buscar mejor posicionamiento porque estamos a 10 segundos del primer lot. Y esto no puede mantenerse en zona de peligro. Akira tiene que reestructurar y tiene que buscar una mejor iniciación. Porque a pesar de que Ignis se encuentre en problemas, sabe cómo resolver. Ignis no es cualquier equipo. Sabe cómo resolver y estamos viendo que comienza a castigar mal las decisiones del equipo de Akira. Ahí está. Ahí está. Réplica. Ahí está Tamal. Veremos si este error va a ser tomado por Ignis o por el equipo de RRQ. ¡Aquira lo agarra otra vez! ¡Lo agarra! ¡Solito, solitario aquí por segunda vez! Pero se mete con todo Tekashi. Ahí la buena ulti, pero sí está tocado también que es obligado a replegar. Réplica se regenera muy bien con la ultimate incluso de Ángela. Sigue pegando durísimo. Y la ultima quina mega baja por parte de Réplica. Lo está haciendo muy bien. Y este error, este error puede ser tomado a favor del equipo de Ignis. Flecha. Réplica nuevamente haciendo lo suyo en el campo de batalla. Hasta ahora el equipo de Ignis ha tenido una buena estructura. Algo a destacar. Te lo dije y se lo dije a toda la gente que está ahí en el chat de todos. Si el equipo de Akira no mantiene el ritmo, Ignis no es cualquier equipo. Pero ¿qué sabe la gente? ¿Qué sabe la gente que nada más comenta por comentar? Esto es algo que tiene que tener en cuenta Akira. No puede mantenerse la ofensiva todo el tiempo porque el equipo de Ignis sabe estructurarse. Comienza a tener castigo. Distancia de daño por parte de las marcas avizales de Brody. Lo que está generando Doctor en ruptura de defensas. Big Gamer cuenco en la asistencia, la regeneración y el cooldown de habilidades. Hacen que el equipo pueda ser agresivo cuando se sienten atacados. Y cuando Akira se queda sin recursos, estos prácticamente son castigados. Michi, 11 minutos con 15 segundos. Y el equipo de Ignis comienza a avanzar a pasos agigantados. Lo que vimos en la partida anterior comienza a repetirse. Y esto se pone bastante complicado. Un Lord en la zona de Botlane que empieza ya a amantar todo lo que encuentra a su paso. Estamos viendo a Doctor en la zona central destrozando. El equipo de Akira se empieza a quedar sin recursos, sin defensa. El Lord si bien no está pegando al 100%, comienza a amenazar demasiado. Viene el equipo, viene Sigi, posicionamiento. Ojito con replic, se viene Ojito de donde dijo el Conde. Viene Tekashi, posicionamiento, la limpieza, correcto, concreto. Y de momento no pasa nada más. Simplemente generan el impulso. Y con esto Michi tienen un control del 80% del campo de batalla. Así es, y en cuanto a situación económica, el equipo de Ignis va con 35K de oro y 33K de oro para RRQ Akira. Se acaba de voltear. Porque hemos visto que en el inicio de la partida RRQ Akira tenía cierta ventaja económica. Pero bueno, ahí está. Aún Ignis que se empieza a levantar otra vez más. Va a tener que aguantar el equipo de RRQ Akira. Por lo menos buscar, a lo mejor buscar una mala posición por parte de Ignis para poder aprovechar y por lo menos meter presión. Pero lo veo complicado porque a quien le están agarrando distraído, solito, es a Kim. Porque Kim, por dos ocasiones hemos visto cómo caía en manos del equipo de Ignis. Lo hizo por segunda vez. Veremos ahora. Ahí está Tamal por la parte de ahí arriba. Ya tiene la visión. Todavía no hay señales de ataque. Están esperando. Lore, lore de minuto 12, señores y señores. Que ya lo vamos a tener en la tierra del amanecer. Mientras que GustalaGusta sigue avanzando en lo que es la limpieza de las líneas. Para poder por lo menos luchar por este lore. No sé si van a pelear. No sé. A lo mejor lo hagan. A lo mejor lo hagan. Porque ahí estamos viendo ya a los chicos de Ignis dando rodeos a este lore. Mientras que Tekashi también por la parte de abajo. Aprovecha para poder despejar las líneas y poder darle el apoyo y el soporte necesario a su equipo. Cerca al lore. Lo que está buscando Sigi es tratar de meter la línea. Que no le vayan a hacer algún adelantado. Si Sigi puede cortar la línea y poder incomodar demasiado a Akira. Akira no tendrá posición para poder defender ese lore. Algo que Ignis tiene una gran ventaja. La disminución de defensas que genera Doctor con la segunda habilidad en manos de Dairoth. Le permiten poder acelerar y rochar un lore en buena posición. Ojito con Kim. Tamal se va a encontrar con la muerte directamente. Viene el lore. Esto es un error Michi. Esto es un error y el equipo de Ignis tiene que buscar buen posicionamiento. Porque comienza el lore. Comienza el juego mental. Viene con todo. Sigi por ahí aplica. Tamal va directamente por Tekashi. Lo patea. Replik. Sigi vuelve a tomar el bando. Vamos a ver si con esto puede arrastrar la marca y incomodar demasiado. Se reinicia el lore. Posicionamiento correcto. Ultimate por parte de Sigi para ver quién está detrás de las plantitas. Pero no hay nadie. Ni siquiera mi papá que se fue. Esto se pone complicado mi gente. Vamos a ver si aquí el equipo de Ignis viene a hacer lo propio. Vamos a ver si este lore cae en manos de Akira. O es de bandera mexicana. 14 minutos con 30 segundos. Le pone el muro señores. Típico de México. Porque nosotros nos los brincamos como si no hubiera un mañana. Y ahora sí. Aquí viene Tekashi. Viene Kim. Viene Tamal. La iniciación. Sigi que está dando bastantes golpes fuertes. Duro contra el muro. Se viene con todo. La última de Sigi para poder empezar a escapar del equipo de Akira. Que venía con Tokio Nana y Nenepil. Y se pone bastante dura la verdura. Porque la situación ahí está bien. Complication. Ojito con King. Gusto la gusta. Está el buen Tekashi. Nuevamente. Se viene a la distancia. Mende la última. Sigi que le da la vuelta a Loro para poder empezar ahí directamente sobre Gusta. Pero Gusta que le da balonazo mojado. Papá. Porque duele. Arde. Y tiene que subarse. Media vida de Lore. Estamos prácticamente a una retribución. King bien jugado. Ya no tenemos perpadeo por parte de Big Gamer. Juan. Sigi está amenazando. Doctor. Trabaja. Se acerca. Compacta el equipo de Akira. Se está poniendo bastante complicado. Y a Loro empieza a reiniciar el derribo aéreo por parte del equipo de Akira. Contra ataca. Se le van a tal mal. Viene Big Gashi. Nada que hacer. El equipo de Akira lo tiene. Vígame a Juan se va. Este sí tiene problemas. Tiene que pasar a retroceder. El equipo de México pierde posición. Y Akira tiene Lore. Ahí está el equipo de RRQ Akira. Ganan esa team. Y se van a reclamar este Lore. Este Lore mejorado, señores. Esto se pone cada vez más interesante porque estamos viendo a un Ignis que se levantaba después de una situación económica muy baja. Empezaba a dar la vuelta pero pierde esta teamfight y empieza a voltearse otra vez la situación. Pero veremos qué va a hacer al respecto Ignis. Va a tener que otra vez tratar de levantarse. Pero RRQ Akira veremos si logra por lo menos derribar algunas estructuras con este Lore mejorado que ya está en la zona central. Viene el primer impacto. El Lore lo hace. RRQ se deja caer. Le quita media vida. Te cae a la distancia. Puede tener un parpadeo secreto. Luis tiene problemas. No hay Lore. Pero le siguen pegando. La estructura sobrevive. Y hasta ahora simplemente le han metido presión. Sigi se deja ir con Tokio. Pero esto no es suficiente. Big Gamer One se le monta. Señores a la roca con patas. Pero esto no es suficiente porque el equipo de Akira empieza a desgastar. Golpea. King se sobrestiende. Todo está Sigi. Tamal lo mete. King tiene problemas. King se muere. Tamal sobrevive. Y ahora King va por un nexo. Un nexo. Un nexo. Un nexo. DJ de RRQ Akira. Victoria para el equipo de RRQ Akira. Hay una partida bastante reñida. Empieza. Empezaban a levantarse otra vez más. Y se llevan la victoria. Se complica demasiado el juego. Se complica demasiado el juego para el equipo de Ignis. Tenían una buena estrategia. Lo habían logrado. Tenían el complejo para poder contraatacar. Pero les falla esa estrategia. Y el castigo que recibe Doktor hace que literalmente ese Lord corra a favor de Akira. Se sintió un poco la falta del mago en general. Se sintió un poco ese extra de daño con el que siempre se escapaban. ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad que hemos visto por ahí una sobre extinción por parte de Ángela incluso. En el inicio de la partida. Pero creo que esta partida no estaba tan mal. Estaba para cualquiera. Porque hemos visto una partida muy reñida. Había un Ignis que se levantaba. Y había un RRQ de Akira que se volvía a levantar también del pisotón que estaba dando Ignis. Posiblemente la iniciación que otorga Ignis no fue suficiente. Debieron de ser más precisos. Debieron de buscar a gusta a la gusta. Quitar el DPS. Y estompear con el Lord. Lamentablemente no lo encontraron. Fue muy difícil dentro de la estructura de defensa de Akira poder sacar al tirador. Antes del juego, Tekashi ya mandó a Liga. Vamos al main save, mis estimados. Tenemos algunas preguntas para King, líder del equipo de Akira. El DPS no fue exactamente como ustedes gustarían. ¿Qué que sucedió? Usted estaba confiante en ganar 2-0. Y acabó se complicando los primeros juegos. ¿Qué pasó? Fue total draft. A gente fez un draft medio errado. Pegamos la orden errada. Y acabó que no tenía como jugar. Fue até un juego largo, pero en la comp no daba nada. Realmente, yo percebi... Fue un problema de... Un problema de draft. Escolhemos los piques en orden errada. Y bien, eso fue eso. Bueno, yo también he entendido que en los próximos juegos ustedes se enfocaron en tirar a Eritel y el X-Vogue. ¿Cuánto fue importante tirar estos piques de la equipo de Ignis? Ustedes estaban enfocados en tirar algunos heros de la Ignis. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sucedió? Era la zona de conforto de ellos. A gente percebió en la primera partida que ellos solo iban a hacer X-Vogue de Angle por estar tirando Fred. ¿Ya hacemos el cambio de castelo? Solo fue banir eso. ¿Qué pasó? Lo que estaba dando problemas y fue. Bueno, sabemos que aún hay una serie para ser jugada hoy. Para la próxima serie, ¿qué piensas que van a pegar para este juego? ¿Vale traducido? Bien, para la próxima serie, ¿qué piensas en cómo jugar, qué van a elegir, todo eso? Acredito que a Real Stars va a pasar, por haber sido la campeona, pero todo puede suceder, ¿no? Que vengan a la mejor. Bueno, muchas gracias King, estamos muy felices con la victoria. Y vamos a la cima, que aún tenemos una serie. Bueno, por aquí, está todo el mundo muy feliz con el resultado. Y ahí en arriba. Vale, mis estimados, pues acá me agarraron leyendo un par de comentarios que nos estaban haciendo, ¿no? Respecto a lo del juego del equipo de Ignis. Creo que ambos equipos tenían un gran nivel. Ambos equipos sabían qué es lo que tenían que hacer, pero al final del día algo era cierto, tal cual como decían en el chat y tal cual como lo habíamos platicado. Un error. Un error en el cual bastó para poder entregar un lore que iba a acabar perfectamente con todo lo que hubiera a su paso. Aún así, el equipo de Ignis no está eliminado, pero se encuentra en Lower Bracket, en una de las posiciones más complicadas de un torneo, porque es Lower Bracket, es o ganas o te vas a casa. Así es, tiene todavía más opción el equipo de Ignis. de hecho ha tomado el camino más largo, mientras que RRQ Akira se mantiene en la Upper Bracket. Y aquí podemos ver el resumen del tercer enfrentamiento y ahí estamos viendo cómo muy agresivo RRQ Akira desde el inicio de la partida logran con esa eliminación, se llevan también a Ángela. Mira, los agarraban mal posicionados los chicos de Ignis, pero luego hubo un momento donde Ignis empieza a tomar la batuta otra vez más y empezaba ya a armarse, a recuperar estructuras y la buena jugada que estaba haciendo también Ripley con esa ultimate, con esas marcas que dejaba y remataba con la ultimate. Y ahí también los obligaba a Seigen a retroceder, pero no, con una ulti la manda a la tierrita de los muertos. Y la verdad que esto estaba muy reñido la partida. Partida que podía haberse llevado el Ignis RRQ Akira porque fue demasiado, demasiado agresivo por parte de ambos equipos y como lo hizo Flechel. Error que cometía, error que castigaba el equipo contrario. Y aquí es donde Grock tiene una sobreextensión. Entiendo la iniciación de Ignis, entiendo la iniciación de Seigen, pero para ser honestos no era una iniciación, era poder aguantar y tratar de buscar un nuevo lore. El haber gastado recursos de esa manera le permite a Akira entrar y es que el problema ya no había, ya no existía un inhibidor en la zona central que permitiera defender el ataque del equipo, sino que única y exclusivamente era la línea recta. Cuando Seigen entra, lo acompaña a Bigamer para poder darle un poquito más de sustain pero no es suficiente y es aquí donde el error de Ignis por sobreextensión termina castigándolos con una derrota a favor de Brasil. Sí, así es. Hemos visto también en la última teamfight como Ignis bueno, gasta el recurso de lo ocultar, trataban de irse por la zona central, gastan y esto aprovecha los vio Terizla y los atrapó sin nada, los atrapó sin nada y fue pieza clave para RRQ Akira y puede llevarse la victoria. Aún así, mis estimados, como lo habíamos comentado, el equipo de Ignis no está perdido, se encuentra en Lover Bracket en una posición peligrosa pero que debe de aprovechar para poder avanzar hasta la gran final. De momento, recuerden que no es el último encuentro y antes de seguir hablando de esto, mis estimados, vámonos con Lucy que nos tiene a una persona especial que nos hablará respecto al juego. Claro que sí, Fletcher, me encuentro aquí con Tamal de Ignis. La verdad es que ha sido una partida de infarto, se llevaron la primera partida, ahora lamentablemente está en el Lover Bracket pero tomando en cuenta de que ahora sí van a poder jugar con su escuadra completa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que ha sido este desempeño? ¿Sientes que te sientes un poco más confiado? Pues yo me siento feliz porque con un roster que prácticamente no practicamos nada, ni siquiera una sola partida, se les puso a caer una partida al mejor equipo de la liga. Sinceramente, pues, sin palabras y ya pues a dar todo ahí en el Lover Bracket. Claro, es el camino más largo pero tal vez podría ser el camino a la victoria. Otra cosita también que quería preguntarte, Tamal, tú que eres el roaming, uno de los roaming más destacados se podría decir de toda la liga, ya tienes muchísima experiencia. ¿Cómo sientes que ha afectado el metajuego? El nuevo ítem que ha llegado, los soportes, ¿cómo han cambiado? Te he visto usando Rafaela, luego la aparición de una Angela en el tercer juego también, ¿sientes que es completamente diferente a los picks anteriores? ¿Cómo sientes que ha cambiado eso en tu estilo de juego? Pues, ha cambiado mucho porque, pues prácticamente yo estaba acostumbrado a un meta de tanques de pick-up, de hacer jugadas que se noten en la partida, ¿no? Y con los soportes debes estar, no sé, como que muy pegado a tus aliados y esperar a que hagan ellos las jugadas. Entonces, pues ha sido un poquito difícil, no me he terminado de acoplar, pero pues ahí vamos. Claro, me imagino que va a tomar un tiempo el acoplarte al nuevo meta, pero algo que también necesitamos acoplar es que sabemos que tienes todo el apoyo ahí de tu familia, entonces si pudieras mandar un saludo a tu familia, pero también a toda la gente de México y a los fans que te están apoyando desde México ahí con su pozole, celebrando, de que posiblemente Innes va a revivir como un fénix y regresar al torneo desde el Lover Brack. Pues un saludito para toda la comunidad, no nada más de México porque nosotros tenemos comunidad en todo la TAM. Un saludito para ellos, también para mi familia, para la bichela ahí también y para mi equipo obviamente. Eso sí, a la entrevista aquí hemos tenido a Tamal, así que no pierdan las esperanzas porque pueden venir muchas sorpresas. Regresamos con los casters Fletcher y Michi. Así es, ya estamos de vuelta ahí, estaba compartiendo Tamal un poquito de cómo se ha sentido aquí en la partida y también de paso ahí agradeciendo al público. De hecho ahí está, incluso dijo, no solo México, nos está apoyando todo el latán y eso es cierto porque estamos viendo en el chat ahí a la gente haciendo su barra, lanzando el hashtag, te seguimos apoyando y todo eso. Pero bueno, la partida ha sido la verdad de infarto, de infarto, una partida muy, muy reñida. Uy, quién sabe, hasta podríamos verlo, volver a ver este enfrentamiento. Vamos a ver ahora cuál va a ser el nivel que va a representar los siguientes equipos. Recordemos que no es la única partida, recordemos que tenemos a continuación el equipo de Skullcracker contra el equipo de Real Stars y Sport, dos equipos que la verdad son bastante fuertes. De momento vemos las estadísticas en donde el daño generado corre a favor del equipo de RR Coakira. Esta última entrada prácticamente destrozó y fue un daño bastante fuerte que no pudieron contener y es aquí donde las cosas cambiaron. Si bien el equipo de Ignis había tenido un control espectacular por parte de ellos, en cuanto al oro, después fue Akira quien tuvo un crecimiento, una diferencia bastante contundente y un resultado que al final del día no tiene otra situación, no tiene otra cosa que mostrarnos que un 2 a 1. De momento vamos a ver cuál va a ser el aporte y vamos a ver cuáles van a ser las views que generaban cada uno de los equipos para poder entender parte de su estructura interna y lo estamos viendo por parte de RR Coakira King, un King o mejor dicho un Martis con Build the Tank haciendo que tenga más resistencia y a pesar de tener una buena velocidad de ataque no necesitaba un extra de daño. Luis con ese libro para poder estar spameando totalmente el libro, totalmente las habilidades extraño y bastante curioso, no llevaba el nuevo ítem, no estaba el frasco que por ahí se me hace un poco extraño porque Big Gamer Juan sí lo llevaba y creo que por ahí tenemos un ítem perdido pero hay que destacarlo, Big Gamer Juan sí llevaba el frasco y también lo llevaba Rafaela por ahora que lo veo. Gusta la Gusta con un Bruno ya saben alto crítico penetración el daño verdadero que está generando por ahí o parte del daño verdadero que genera con batallas sin fin y también la inmunidad al físico que fue de gran ayuda para cuando Doctor entra y hizo uno de los combos más brutales junto con Sigi no pudieron deletearlo Gusta la Gusta tuvo un temple increíble para lo que es el viento de la naturaleza. Michi pues parte ahí de la estadística y también tenemos al MVP. Uy 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 así es tenemos al MVP de la tercera partida ahí está Tikashi con un KDA de 3, 11, 7 participación el porcentaje de participación en kill del 91% oro por minuto de 625 el daño realizado de 32.902 y el porcentaje de daño del 20% la build el emblema ahí en pantalla incluso el hechizo para que puedan manejar a Terizla Terizla que ha sido fundamental para poder y verse la victoria por parte de RRQ Coakira que en esa última team fe lo supo hacer importante la combinación de habilidades de momento vamos a ver cuál va a ser el siguiente desarrollo el equipo de RR Coakira se encuentra en la cima vamos a ver a quién se va a enfrentar próximamente porque de momento nos espera otro encuentro como viste Lucy así es